Para esta campaña de Soja 2023-2024, varias son las empresas que ya están utilizando la soja intacta 2X10. Es por eso que conversamos con el ingeniero José Sánchez de la firma BAF, que puso énfasis en la implementación de buenas prácticas agrícolas, uso seguro de refugio y manejo seguro de fitosanitarios. Dentro de lo que es el lanzamiento de esta plataforma y 2X estamos trabajando un pilar fundamental que son las buenas prácticas agrícolas. En lo que se refiere uso, uso de refugio, ¿qué significa refugio? Es un material que no es tolerante a orugas para preservar la continuidad de la tecnología que sí tiene esa tolerancia. Posicionamiento de fitosanitarios y recomendaciones. Y lo segundo es el uso seguro de los fitosanitarios para el posicionamiento dentro de la soja intacta 2X10. ¿Cuál es ese posicionamiento? Usar el dicamba, el herbicida dicamba, hasta el día de la siembra. La recomendación de BAF es usar este herbicida previo a la siembra, máximo hasta el día de la siembra, para poder controlar todas las malezas de hojas anchas. No recomendamos las aplicaciones post-emergente sobre las hojas. Dicamba especial con una menor volatilidad. Dentro de la paleta de productos que BAF ofrece al productor, BAF también ofrece un dicamba que es el atectra. El atectra ya es un herbicida con ese ingrediente activo ya conocido por el productor y que ofrece una volatilidad menor frente a otros dicambas del mercado. El mercado está acostumbrado a usar dicamba con sal DMA y el atectra tiene como sal la sal DGA. Entonces, al ser más pesado la molécula, ofrece al productor una seguridad en la aplicación dentro de las parcelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!